Hola, hola y bienvenidos un día más a OnlyDani, yo soy Dani para quien no me conoce y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta pijama que traigo puesta porque ya me voy a ir a dormir. Así es que si quieres ver como la hice o quieres hacer tu propia pijama invernal, quédate a ver este video pero no me voy sin antes solicitarte un like, suscribirte, seguirme en mis redes sociales que están acá abajito en la cajita de información y te comento que vas a necesitar ciertos instrumentos para crear esta pijama, entonces voy a estar dejando aquí arribita los links de otros videos para sacar tus propios patrones con tu ropa, no necesitas medidas, no necesitas saber corte y confección, nada, entonces te lo voy a estar dejando en la parte de arriba, también te voy a dejar los links aquí abajito en la cajita de información, así es que lo tienes todo, puedes hacerla tú mismo. Entonces sin más preámbulo pasamos a ver como la hice, bye. Antes de empezar a coser, prepara tu máquina, selecciona la puntada que vas a utilizar, por ejemplo yo voy a usar el zig zag para pasarla por toda la orilla de la pijama, también checa el tamaño de la puntada que vas a utilizar, el tipo de hilo, el color del hilo, la tensión que vas a usar en tu puntada y el largo de la puntada. Recuerda usar un hilo que combine más o menos con la tela que vas a usar para que no se vea ahí la puntada de un color muy resaltante. Ya que está lista tu máquina, ahora sí a coser. En este gráfico te muestro cómo quedan los patrones para que les pases un pespunte en zig zag. Después de haber cosido toda la orilla de la pijama debe de verse algo así. Y esto es solo preventivo para que no se deshilache la tela. Ya que pasaste la puntada de zig zag por toda la orilla de cada corte de la tela, vamos a empezar a cerrar las piernas del pantalón como se muestra en el video. Extiende el corte de una de las piernas por el derecho y dóblalo a la mitad de manera vertical, así como se ve en el video. Junta las orillas para que quede bien derechito. Vas a pasar una puntada por todo el largo de la pierna sin pasar por el tiro, es decir, únicamente vamos a pasar la pierna y la entrepierna no la vamos a coser aún, como se muestra en este gráfico. Y listo, así es como nos deben de quedar las dos piernas cerraditas del pantalón de nuestra pijama y podemos pasar a unir el tiro de ambas piernas para juntar el pantalón. Para juntar las piernas del pantalón vas a voltear la pijama por el revés, así del lado de la costura afuera, por ambas piernas y vas a empezar a alfilerear todo el tiro de ambas piernas como se muestra en el video para que no te vayas chueca y puedas unir ambas partes del pantalón. Música Música Listo, ya que está así todo unido con alfileres, pasa una puntada recta a un centímetro de la orilla por todo el tiro para unir ambas partes. Música Y listo, así queda 100% unido nuestro pantalón, ahora vamos a pasar a hacer los dobladillos de la parte de los tobillos y de la cintura. Música Vas a doblar hacia adentro la parte del tobillo del pantalón de ambas piernas, cuidando meter exactamente la misma medida de tela de un lado que del otro para que no te quede una pierna más larga que la otra. Música Y también debes hacer un dobladillo hacia adentro en la parte de la cintura del pantalón del ancho del resorte que vayas a usar, en mi caso yo voy a usar uno de 2 centímetros, por lo tanto haré el dobladillo de 2.5 centímetros para que pueda pasar perfectamente el resorte cuando termine de coser. Música Ten cuidado de dejar al menos 2 centímetros sin coser porque por ahí es por donde vamos a pasar el resorte. Aquí te dejo un gráfico para que sepas cómo hacerlo. Música Música Acá te muestro dos métodos muy sencillos para medir el resorte que usarás en la pretina o en la cintura de tu pantalón. Para el método 1 vas a tomar el resorte y lo vas a colocar alrededor de tu cintura de manera que te ajuste pero que no te lastime o te sobreajuste la cintura. Entonces cuando no te apriete ahí está perfecto, le vas a aumentar un centimetrito más, esto para la costura que le vas a hacer a la hora de cerrarlo. Música Música El segundo método es muchísimo más sencillo, mides con una cinta métrica tu cintura y le restas 2 centímetros a esta medida. Es justo ahí donde tienes que cortar el resorte y coserlo. Música Pasa el resorte teniendo cuidado de no perder la otra punta para que no se te vaya todo, entonces sosténlo de un lado y velo pasando poco a poquito. Cuando hayas terminado de pasarlo todo, sostén los dos extremos del resorte por fuera del pantalón y estira toda la pretina para que el resorte se estire perfectamente y de manera uniforme alrededor de la cintura de tu pantalón. Música Haz una costura de un centímetro en el resorte para unirlo con un despunte en zig zag y después cierra la parte que no has cosido de la cintura de tu pantalón con una puntada recta y listo, tendrás tu pantalón totalmente cosido y listo para usarse. Música Y ahora pasamos a la blusa de la pijama. Acá tengo la parte delantera de la blusa y le voy a colocar este cuadrito de la tela del pantalón que me sobró. Esto para hacer una pequeña bolsita, esto es 100% opcional si quieres lo haces y no, no. La voy a estar colocando aquí, la voy a coser por la orilla con una puntada recta y voy a respetar 2 centímetros en la orilla que van a ser de la puntada para unir la blusa con la parte de atrás como se muestra en este gráfico. Música Acá tengo ya la bolsita cosida a la parte delantera de la blusa, así es como queda, así se ve, la verdad está muy linda. Música Vamos a unir la blusa, la vamos a poner por la parte delantera, así enfrentada como se ve en el video y vamos a estar pasando una puntada recta por los costados y por los hombros únicamente. No vamos a coser la parte de las cizas o axilas para nada ni el cuello, únicamente nos vamos a centrar en los hombros y los costados como se ve en el video. Lo estoy alfilereando para no irme chuequecita y listo. Manos a la máquina Pasamos a las mangas de la blusa. Vamos a estirar justo como se ve en el video los dos cortes de la blusa, lo vamos a doblar hacia adentro con los derechos enfrentados y vamos a alfilerear toda la orillita para pasarle una puntada recta hasta antes de la ciza. No podemos pasarnos de ahí porque si no cerramos nuestras mangas y ya no pasa nuestro brazo. Música Te puedes basar en este gráfico para saber hasta donde coser las mangas. Música Aquí ya tengo unida la blusa y las mangas ya están cerradas, así es como se las estoy mostrando por el derecho, así va quedando nuestra blusita ya unida. Música Y lo único que nos falta es ponerle las mangas. Acá voy a estar dejando igual un gráfico para enseñarles como y durante el video muestro como las voy a estar uniendo a la blusa. Música También vamos a pasar un dobladillo por la parte baja de la pijama, por el cuello y por los puños. De esta manera nuestra blusa está casi 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 terminada. Música 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 Acá les dejo el gráfico de todos los últimos detalles de la blusa. Música Y voilà, así es como queda nuestra pijama, muchas gracias por ver, yo te mando un besazo y no olvides dar like y suscribirte. Música